¿Qué onda así? ¿Qué onda así? ¿Qué onda así? ¿Llegó el marido? ¿Llegó el marido? ¿Llegó el marido? Desde el Televisa de Reyes, Javier Miranda, voz e imagen de Juan Gabriel. ¿Qué onda así? ¿Qué onda así? ¿Qué onda así? ¿Lo ganó el marido? ¿ assaulte? ¿Llegó el marido? ¿Llegó el marido? ¡Feliz Navidad! 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 Ah no, enchiladas, enchiladas. Mi comadre está enojada, comadre. ¿Es celosa? No, que la escena te arrezo el canijo. Yo jamás lloré. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está, comadre? Hola, hola. ¡Ay, mis anillos! ¡Ay! Hasta que te conocí, hazme güey. Vi la vida con dolor, mira lo que te trajo Santo Clos. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te deberías amar. Porque ahora con feliz, más que ayer, quise mucho más. A ver, las palmas, las palmas. Vétele, vétele. Fuerte el aplauso, el aplauso. Véna Patel, nada. 15, 11, 48, 25. Hasta aquí te conocí. ¡Ay! Vi la vida con dolor, ¿dónde te he visto? No te miento, fui feliz. Mira, ay papá. Aunque con muy poco amor. Con permiso, con permiso, con permiso. Con permiso, con permiso. Y muy tarde comprendí que no te debí de amar jamás. Porque ahora pienso en más que ayer, mucho más. ¡Véntele! ¡Véntele! Dame una foto, por favor, a mi comadre. ¡Véntele! Dame otra. 15, 12, 48, 25. Ven, cabrón, ven, ven. Es que no le aplaudes, vente, vente. Es que no le aplaudes, muchachos. Vente, vente, vente. A ver, las palmas, las palmas, las palmas, vente. Vente, papá, vente, vente. Vente, vente, vente. ¡Vente, vente! Ay, la puta chiquito. No sabía. Bueno, sí sabía, pero me hacían. Que me hicieron llorar. Mira, para que le pongas una vela y te hace el milagrito. Pero no de soledad. ¿Ya cooperaron con iglesia, muchachos? ¿Qué cenaron? ¿Qué están cenando? ¿Qué están cenando, mijo? Ah, no, enchiladas, enchiladas. Mi comadre, está enojada, comadre. ¿Es celosa? No, que la escena tarde fue el canijo. Yo jamás lloré. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está, comadre? Hola, hola. ¡Ay, mis anillos! ¡Ay! Mi corazón feliz. Más que ayer. Y mucho más. ¡A ver, las cámaras, las cámaras! ¡Ven, a ver! ¡Ven, a ver! ¡Fuera, aplauso, el aplauso! ¡Ven a patente! ¡Ay! 15, 12, 48, 25. ¡Aplausos! Hasta aquí te conocí. Ay. Mira, mira, con dolor. ¿Dónde te he visto? ¿Dónde miento? Fui feliz. Mira, ay, papá. Aunque con muy poco amor. Con permiso, con permiso, con permiso. Y muy tarde comprendí que no te debí de amar jamás. Porque ahora pienso en ti. Más que ayer. Mucho más. ¡Ven, a ver! ¡Dame una foto, por favor, a mi comadre! ¡Ahhh! ¡Dame otra! 15, 12, 48, 25. ¡Ven, cabrón! ¡Ven, a ver! ¡Ven, vene, vene! ¡Ven! 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 ¡Ven, vene, vene! ¡A ver, la salva! ¡La salva! ¡La salva! Venga, 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 venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! No sean groseros con él. ¡No sean groseros! A ver, a ver, a ver. Cuéllate en mentiras, que lo nuestro se acabó. Hay amores de mi vida, así te quiero yo. ¿Se cansaron? Un viejo, un viejo muchachos, con Madrid. Ahorita antes de estar en el show, un viejo, un viejo comadre, le dijo cosas. Un viejo manita, me dijo cosas. Me dijo, Paquita. Y yo, Paquita la del barrio, dice, no, pa' quitarte los calzones. Pero esa, es otra historia. Ay, ya ha cooperado con los sopes y todo. De este lado, señora, buenas noches a todos. ¿No me han visto en la tele? Es que no he salido. Mañana los invito a que me vean por Televisa Monterrey. Vamos a estar en el desfile de la primavera. Vamos a cobrar ahí, por favor. ¿En dónde? ¿En dónde le van a cobrar? Ay, la lotería, están jugando la lotería. Esta canción, no me vuelvo, que no me vuelvo a enamorar. ¿Te estás oyendo o le subo al radio? Suegra, no me vuelvo a enamorar totalmente. ¿Y para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, güerquillo, porque es tan excepción. Ay, me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar, señor. Ya que al más tropezaré, en nadie yo me fijaré. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar jamás. Totalmente, ¿y para qué? ¿A poco no parezco sirena? Mira, güero, el de rayas y la gente sí. No me vuelvo a enamorar, porque es tan excepción. No me vuelvo a enamorar. Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el tiempo de volverme a enamorar. Ya que al más tropezaré, en nadie yo me fijaré. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Yo cuando estaba chiquilla I never loved it when I died Que si vuelves otra vez No respondo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tú Es a ti no te hagas güey Se me hace que no me entendí Tú no Ay chabelo Acá está la que te asfixia ¿Cómo estás? Que se ponga de pie para ver Párate, 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 párate Es que nada pate Ay papá Adiós comadre Ay Ay A Q O Banco Buenas noches Y yo jamás le dije nada A ver muchachos ¿Cuánto cuestan? Ay no sean gachos 10 pesos ¿Quién trae 10 pesos? A ver ¿Quién trae 10 pesos? Vamos a venderlo El más Si no me da 10 pesos te doy un beso A ver 10 pesos O le gritamos beso 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 Ahí va Ahí va Si no le hace Ah quiere dos Órale Agarra uno Agárrenlo comadre Agárrenlo La niña está llorando Quiere uno Ahí está Se salvó del beso Vamos a ir de este lado A ver señor 10 pesos 10 pesos No Chingos que no Ahí va Es el aplauso El aplauso 10 pesos 10 Ahí va Eso aquí le damos cambio Ah son dos Ah son dos Ahí va Para las claras también Ah dile que bonito Papá Papá 10 pesos 10 No hot O pastel o beso cabrón Ahí va Pastel o beso No 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 el aplauso 10 pesos 10 Ay dos Ay Son 20 pesos a ver Órale Órale caras O yo se los busco Que bonito es Santa Fe No te hagas wey Paga mejor ¿Quién te dijo que lo agarraras? Ahí está Ahí está Pásele Por mí Por mí Por mí Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no, que no te olvide Que nunca podré Te extraño Te extraño Que ser muy feliz Que encuentres amor Divino Divino Que nunca mi amor Lo estoy pagando Lo estoy pagando Muchísimas gracias a todos Y a los inclinó Para entreero Cuatro Cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y uno ¡Venga el próximo año! ¡Muchísimas gracias! Yo puedo ser muy feliz, soy yo Mientras que yo Si están pensando que sufriendo Y no lloro porque te vas Sino porque no te asilo Amor, quiero pedir perdón Por lo que hice llorar, señora A sus lindos ojos Pero no No me atrevo a hablar Qué pena a mí me da Qué pena a mí me da Lo reconozco Amor, ya que trato lloré Y con qué se está bien Lo que te hice Sé que tú Si escuchas esta canción Usted me va a perdonar Pero el flaco está bien bueno tú eres muy buena 15, 12, 48, 25 Tengo espejo de luna Y me amaron como ninguna ¿Ya nos vamos? ¡Fuera! ¡Ay, madre! ¡Fuera! 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 Amor Ya que tanto lloré Y con creces pagué Por lo que te dije Sé que tú Escuchas esta canción Tú me vas a perdonar Eres tu mejor Sé que tú Escuchas esta canción Y me vas a perdonar Yo mejor canto en la chica Y no es muy buena La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ay, que cante, que cante, si canta bonito, ¿verdad? ¿Qué canción te sabes de Alberto Aguilera, para despóngate? Eres muy buena, me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no te vivir sin usted, que no te vivir sin usted. Papá, analógico, HD, analógico. No, póngaselo, póngaselo. HD, analógico. Papá, ya me voy. Señor Tigere, ya me voy. ¿Qué está comiendo? Gorditas. Ahí va yo, a la huelquilla. Ándale, Claudia. Carla, ahí está, ahora con tu mami. Véngase, comadre. A ella, que me aparta de ti, que me roba todo. ¿Qué dijeron allá? Oigan, yo escuché qué dijeron, la qué. Ay, yo entendí bien feo. Yo dije la matriz, dije, ah, cabrón, buenas. Ahí no, ahí va a comar. ¡Tescare! Muchísimas gracias. Cada vez que paso por las calles de Juárez, metan muchos recuerdos de cuando era niño. Me parece ver a las gentes a las cuales recuerdo con mucho cariño. Poco a poco van habiendo más casas con agua, luz y drenaje. Ya saben, muchachos, ahorita el que guste una fotografía con un seguidor, ahorita nos las tomamos con mucho cariño, mucho respeto para todos. ¿Se cansaron? Ya saben, ¿cuándo, cuándo? ¿Dónde está el padre? ¡Padre! ¿No está el padre? ¡Pare, paz! Fuerte el aplauso para el padre, con mucho cariño, mucho respeto. Pásele, padre, pásele. Yo mismo me voy a comprometer. Yo mismo me voy a comprometer. Ah, bueno, qué joven padre. Muchas gracias, padre, muchas gracias. Padre, quiero comprometerme delante de la gente a venir otra vez, pero antes de que sea la fiesta del señor San José, vamos a armar algo bonito, pero con mariachi en vivo, para que apoyen, para tener más bonito. Si está bonita la iglesia, tenerla divina y preciosa. ¿Qué les parece? ¡Claro! Voy a venir sin cobrarles nada, padre. Pero siempre y cuando me hable usted. Porque me manda, oiga, ya me senté a la hija del pirata del gobernador. Oiga, ¿quién le está mandando aparte de usted? ¿Dónde está? Ven para acá, cabrón. Ándale. ¡A ver la despedida! Cuando quieras tú Y divertirte mal y bailar sin ti, yo seré el lugar que te llevaré. Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¿Cómo dice muchachos? ¿Quién quiere bailar esta noche? Vamos al Noah Noah No hay no hay No hay no hay Otra vez, otra vez Vamos a ir No hay 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 Este es tu lugar de ambiente No me tome diferente Donde siempre me cremente Bailarás como en la noche Ahí Este es tu lugar de ambiente Donde siempre me cremente Donde siempre me cremente Javier Miranda Voz y más Fuerte de aplauso Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches